Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hace mucho, mucho tiempo que hablamos sobre un animador o supervisor de Dragon Ball. Y bajo una montaña enorme de comentarios que pedían lo mismo, hoy vamos a hablar del más solicitado. El hombre que logró que su nombre sea recordado más de 20 años después de dejar la franquicia. Proviniente del estudio Cockpit, el único e inigualable Keisuke Matsunaga. Durante Dragon Ball Z tuvimos varias etapas marcadas por grupos de trabajo de diversos estudios que lograban destacarse a su manera en los episodios que trabajaban. Teniendo exponentes como Shindo Productions, Estudio Junio o Estudio Carpenter. Cada uno aportó algunas de las piezas que conforman la serie que marcó un antes y después en la historia del anime. La saga de Freezer había colocado a Goku y compañía en un pedestal tan alto que la saga de Cell se convertiría en uno de los focos de atención más grandes del anime en Japón durante aquellos días. La saga de Cell permitió que nuevos estudios pudieran tener su oportunidad en colaborar con Toei Animation en el área de animación. Entre esos nuevos estudios tenemos uno que se anclaba directamente con Yoshihiko Umakoshi. Un hombre que eventualmente exploraremos más adelante en el canal. Junto a él vinieron más nombres provenientes del estudio Cockpit. Estudio donde Umakoshi se encontraba trabajando en aquellos días. Esto se llevó a cabo durante el final de la saga de Cell a mediados del torneo. Más específicamente en el episodio 174. Uno de los trabajadores del equipo era Keisuke Masunaga. Un establecido animador que había instruido al gran Umakoshi durante el tiempo previo a la incorporación del estudio en la serie. Ya que recordemos que para este entonces Umakoshi era uno de los grandes animadores bajo el ala de Cockpit y Toei Animation que se encontraba en pleno desarrollo. Masunaga tomaría el rol de jefe de equipo con el cargo de supervisor de animación. Es de ahí que su trabajo y estilo fuese el que más destacara ya que corría a cuenta suya supervisar los episodios en los que el estudio Cockpit trabajó. Este estudio tuvo su participación durante el final de la saga de Cell y durante la saga de Boo. Siendo esta la última sección en donde el equipo destacó mucho más para volverse uno de los estilos preferidos por los fanáticos de la serie. Masunaga, como dije, en ese momento era un animador con mucha experiencia. No era un elemento nuevo en la industria y sabía muy bien cómo trabajar bajo las presiones de tiempo de los estudios. Uno de los exponentes en su trabajo fue el señor Leiji Matsumoto y también, al igual que Umakoshi, el trabajo de Masa Misuda y Shin Waraki. Lo que llevaría a que Masunaga tuviera un estilo que se posicionaba de forma muy intermedia, entre lo fuerte y tosco, a lo maleable y tranquilo. Sabía cómo dotar a los personajes de muchos detalles, pero que pese a eso no se perdiera la expresividad de los mismos. Su estilo en Dragon Ball Z destacó mucho por eso. Se despegaba de los ETAs establecidos ya sea por Maeda, Yamamuro o Nagatsuru. Y nos traía apartados mucho más llamativos que el resto de estudios porque se podía observar a leguas una diferencia visual que en muchos aspectos sobrepasaba el resto de trabajos en la serie. No solo visualmente era algo diferente, sino que su animación era realmente buena, dinámica y muy expresiva. Sin duda, Cockpit, pese a estar bajo la tutela de Toei Animation, su idea era destacar por la habilidad de sus trabajadores. En Dragon Ball Z, Masunaga solía dibujar orejas bastante grandes con un grosor considerable. Los cuellos solían tener un aspecto delgado y más curvo que de costumbre, pero el punto más fuerte de su estilo visual eran las expresiones. Ya que se deformaban a tal punto de dar un aspecto salvaje y llamativo, incorporando detalles como líneas de expresión a los costados de la boca que añadían mucha mayor vida a los rostros de los personajes. Mientras que en los personajes femeninos, la expresividad en los ojos y las bocas y narices pequeñas hacían que se viesen realmente hermosas. También en los personajes solíamos ver gotas de sudor que eran un detalle del que se abusaba de buena manera, en ocasiones para demostrar la tensión de un momento en específico. Podemos decir que esto causaba un distanciamiento mucho mayor de los CTEs, ya que la ropa, los cuerpos, rostros y cabellos tomaban una identidad totalmente independiente del resto. En la franquicia, los sombreados suelen ser bastante consistentes casi siempre. Es decir, no variaban ni tampoco varían mucho hoy en día. Se suele seguir un mismo esquema que brinda una identidad propia a los personajes de Dragon Ball que rara vez vemos que ocurra en series de la época. Pero en este apartado, Masunaga junto al estudio cockpit trabajaban de forma mucho más libre. Aplicando forma y sombreados mucho más llamativos que veíamos presente en otro tipo de series. Pero que en Dragon Ball hacían que los personajes se viesen mucho más orgánicos. A este tipo de sombreados era posible verlos en películas y series mucho más vanguardistas como Street Fighter o años después en la primer serie de Bucky the Grappler. No creo ser el único que sintió que a veces los rostros se deformaban demasiado a tal punto de parecer animales como Cell durante el choque de poderes de Gohan. Sin duda, Masunaga junto a su equipo supo trabajar la expresividad no solo desde la parte visual, sino que también desde la animación. La misma se tornaba mucho más llamativa con el manejo de la velocidad en los movimientos. Siendo de los momentos más destacados el combate del episodio 179 de Goku y Cell. Consiguiendo uno de los momentos legendarios por los cuales el estudio sería recordado a pesar de que actualmente ya no esté presente. Sé que el video es sobre Masunaga, pero hablar sobre él significa hablar sobre el estudio que él defendió en ese momento en particular. Ya que su trabajo no destacó solo, sino que fue el conjunto de grandes trabajadores los que hicieron que fuese todo tan memorable. Nombres como Umakoshi durante el combate de Cell o Masaki Iwane en el combate del pequeño Buu. Fueron los grandes ayudantes que hicieron que el estilo de Masunaga se posicionara donde lo vemos hoy en día. Conseguir replicar su estilo no es tan complicado. Hay signos que caracterizan mucho a sus diseños. Como las narices curvas y puntiagudas, las arrugas a los lados de la boca o las cejas gruesas pero estilizadas que tenían un punto medio entre las finas de Yamamuro y las cejas gruesas de los diseños clásicos de Maeda. Estudio Cockpit trabajó hasta la saga de Buu como bien dije. Siendo el episodio 279 su último adiós a la franquicia ya que para GT el estudio no regresó. No existe motivo alguno de público conocimiento del porqué. Pero podemos suponer que el cambio de licencia de Z a GT influyó en retomar temas contractuales en los cuales Cockpit no entró en conversación. Sinceramente es un misterio la ausencia de este estudio pero hubiera sido muy interesante de ver su trabajo en personajes como Goku Super Saiyan 4 o los dragones malignos. Keisuke Matsunaga con una edad un poco avanzada continuó trabajando en el área de animación durante los siguientes 25 años del final de Z. Ya sea de forma freelance o de forma interna en ciertos estudios. Esto le permitió en 1998 incorporarse en la producción de la película de Galaxy Express 999 Eternal Fantasy. En donde realizó animación clave para luego terminar trabajando en las siguientes producciones como diseñador de personajes. Esta posición la desempeñó en por ejemplo Space Symphony Maetel o las Ovas de Queen Esmeraldas. En donde su trabajo pudo acercarse a una de las influencias que mencioné al comienzo. Siendo el trabajo del mangaka Leiji Matsumoto. Por lo que podemos decir que el señor Keisuke Matsunaga logró trabajar en dar vida a uno de los trabajos de una de las influencias más significativas en su vida. Su último trabajo para Toy Animation fue en la película 10 de One Piece Strong World. En donde realizó animación clave. También podemos destacar su paso a través de Madhouse como freelance para brindar animación clave en la película de la chica que saltaba a través del tiempo. Finalmente su último trabajo de animación fue en 2013 con su participación en Silver Spoon. Y en 2014 para la segunda parte de esta misma serie. Desde entonces no volvió a trabajar en el rubro de animación. Al menos no de forma reconocida o acreditada. Keisuke Matsunaga junto a su equipo del estudio Cockpit marcaron una amplia diferencia que hoy en día se sigue replicando a través de fanarts o de influencias en nuevos animadores. Como es por ejemplo Yuya Takahashi. Y este último es un buen ejemplo para comparar al señor Matsunaga en los tiempos actuales. Ya que ambos, tanto Keisuke Matsunaga como Yuya Takahashi, rompieron los esquemas de diseño establecidos para poder llevar a cabo su visión de la franquicia de las esferas del dragón. Marcando un antes y después en la vida de los que viven apartados del ámbito de producción del anime. Cuéntenme, ¿les gusta Keisuke Matsunaga? ¿Les hubiera gustado verlo regresar en Dragon Ball Super? Obviamente es una pregunta que tristemente guarda una realidad imposible. Ya que para esta altura, a 7 años de su último trabajo animado, solo nos queda soñar cómo hubiese sido su regreso. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse. Ya que eso me ayudaría muchísimo. Recuerden que tienen disponible mi Patreon para poder apoyar el contenido del canal. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video. Y sin nada más que añadir, señor Picoro, estás acabado.